Hace algo más de 20 años que la construcción viene creciendo sin parar y con ella toda su cadena de valor. Industrias que investigan y producen con inversión y mano de obra genuina. Pymes apasionadas que no paran de invertir, de arriesgar, de trabajar. Proveedores, comercios, desarrolladores, empresas constructoras inmobiliarias e instituciones también. Pero la construcción trae además el desafío de evolucionar, de ser más sustentable, capaz de generar espacios de confort en los cuales encontrarnos con los demás. Y por qué no, también encontrarnos con nosotros mismos. La construcción es ruido, pero también es silencio. Es demoler y volver a empezar. Es crecer y también valorar. Nadie quiere lo que no conoce. Por eso, Expocom 2025 será tu oportunidad. Para que todos te conozcan. Para que muestres con orgullo en lo que estás trabajando. Expocom 2025 va a ser, sin lugar a dudas, la exposición de la construcción más grande y más importante del país. Aquí, en Ciudad Industria. Aquí, en la Ciudad de Funes. Aquí, en la provincia de Santa Fe. Vení, formá parte de Expocom Sensorial. Sumate a esta nueva experiencia. ¡Aplausos! Hola, naturaleza. Hola, diseño. Hola, casa propia. Hola, housing. Pilaí presenta un nuevo estilo constructivo. Descubrí housing en San Tomás. Un desarrollo urbano de Pilaí. Cuando estamos seguros, dormimos tranquilos. SIGAS. El único sistema con polietileno, acero galvanizado y unión por termofusión para una instalación sin corrosión y sin fugas. SIGAS. Seguridad inteligente en conducción de gas. Con la garantía de Grupo DEMA. FEXA. Fábrica de perfiles de aluminio. 40 años de trayectoria. Planta de pintura electrostática. Líneas de alta, media y baja prestación. Con calidad certificada. FEXA. Innovación en aluminio. Conocenos en FEXA.com New Style. Un lugar que combina la moda y la tradición del Santa Fecino. En sus locales, en el Shopping Recoleta y en la Peatonal San Martín, podés encontrar prendas y accesorios para cada temporada. Los mejores regalos y la mejor atención. Contamos con todos los medios de pagos. Contactanos por WhatsApp al 3426-39-3909 y por nuestras redes sociales. Hacemos envíos a domicilio. Hoy nos encargamos nosotros de la presentación de este programa. Lo logramos, Genaro. Tomamos la aposta porque desembarcamos en Funes, al ladito de Rosario, porque se viene Expocón Sensorial. Ya estamos palpitando lo que es Expocón 2025. Y nosotros estamos acá porque Jorge y Nancy están con todas sus energías en lo que es la presentación de esta exposición. En este programa te vamos a mostrar todo lo que está pasando ahí arriba en el Auditorio de Ciudad Industria, donde va a ser sede de la próxima exposición de la construcción. Repleto de gente. No te lo podés perder. Es una presentación espectacular. Toda la potencia, todo el diseño, la industria, el desarrollo y todo lo que ya conoces de Expocón, pero ahora en Funes. Nosotros, como muchos de ustedes, conocíamos Funes, pero la pasada de venir no imaginamos lo que es este complejo enorme y tampoco imaginamos lo que es Funes. Y tampoco imaginábamos el empuje que tiene Roli, que nos fue a ver a la ciudad de Santa Fe. Dijo, yo quiero esto y quiero hacer la exposición más grande del país. La quiero hacer en Funes. Agradecimiento a todos por estar hoy acá. Seguramente todos los que están aquí presentes y que serán futuros expositores y están aquí y están en Ciudad Industria porque están listos para evolucionar, para dar ese salto cualitativo en lo laboral y en lo personal. Evolucionar significa también apelar a los sentidos y significa también descubrir de qué son capaces y demostrar esa diferencia por lo cual los hace distinto a los demás. Por eso nosotros hoy estamos escribiendo simplemente la primera página de una historia que la van a tener que terminar de escribir a ustedes en abril formando parte de esta edición que seguramente va a brillar a nivel nacional no porque nosotros la organicemos sino porque el lugar ya te predispone para eso porque tenemos el respaldo de una intendencia y porque en ustedes va a estar que Expocom brille realmente y ponga de manifiesto el valor de la construcción. El parque industrial tiene 250 hectáreas es un predio que va a albergar unas 400 industrias más unas 200 pymes la construcción va a ser algo totalmente protagónico en los próximos años de este emprendimiento seguramente va a haber grandes oportunidades de negocios y de intercambio y bueno, para poder mostrarles esto que lo hicimos con mucha fuerza. Sí, la verdad que para mí es sin ninguna duda el día más importante en mi vida política realmente me desperté a las 2 de la mañana y prácticamente ya no me pude dormir más yo quería llevar adelante una exposición que tenga que ver con lo nuestro que es pura y exclusivamente la construcción porque en mi ADN y estoy totalmente convencido que la única forma de sacar todo esto adelante es a través de la obra pública el emprendimiento privado y sin ninguna duda es la inversión de los privados porque el Estado no genera puestos de trabajo solamente lo hacen los privados. No tengo palabra de agradecimiento a lo que están haciendo posible que vivamos este momento histórico para nosotros y la región es un día trascendental no solamente para la ciudad de Funes sino para toda la región. El empuje de toda una región los colores de todo lo que nos rodea toda la experiencia para asesorarte mejor te presentamos nuestra nueva imagen para seguir dándolo todo a Todo Color Pinturerías Pinta Tus Días Cuando entras a Colomé entras a tu casa entras a ver ese piso que te gusta o ese otro listo y ese símil madera para la habitación entras a ver esa grifería alucinante mejor esa que le gustó a tu pareja con esos sanitarios perfecto sumale ese revestimiento para la cocina o ese que te recomienda Martín el vendedor a un re buen precio baño y cocina listos cuando entras a Colomé entras a ver muchísimas opciones marcas y precios te atienden de primera y te sentís cómodo como en casa Colomé bienvenido a tu casa Design Center es la exposición permanente de arquitectura y diseño de Concepto Muebles y Patagonia Flooring Aristóbulo y Salvador del Perri mega evento para presentar ExpoCon 2025 la gente sigue dando vueltas conociendo el lugar y te vamos a seguir mostrando firmas y marcas que apuestan a este nuevo desarrollo de cifras de ExpoCon en Funes excelente la presentación me quedo con el empuje que tienen todos ya estoy acostumbrado a Jorge y Anansi que con cifras con ExpoCon llevan un empuje enorme me sorprendió Rolly super convencido de la importancia de que actuemos lo público y lo privado juntos y me sorprendió el lugar la verdad que un lugar increíble claramente vamos a estar vamos a volver a ser presentador de ExpoCon en 2025 para nosotros es sin dudas la exposición en la que no podemos dejar de estar en las que hay en el país vinculados a la construcción y estamos muy orgullosos de poder acompañarlos creo que yo para muchos años más sí que es lo que estás craneando desde el banco hipotecario para poder desembarcar acá en Funes y en ExpoCon 2025 y el banco había estado en la primera ExpoCon y el año pasado volvimos con una presencia solo de marca creo que esta vez vamos a tener que tener un living un espacio mucho más vivencial para generar negocios y aprovechar la potencia que tiene Funes que tiene Santa Fe que tiene el interior y que se junte con el banco que siempre está dispuesto a colaborar en lo público privado ayudar a las empresas argentinas a seguir creciendo y hay una muy buena oportunidad de negocio seguro y nada de presencia de marca así que vamos a estar muy bien seguramente habrá un living una cocina de los negocios algo por ahí ahí estaremos ahí estaremos algo potenciando trabajo potenciando trabajo exactamente potenciando inversiones ¿qué pensás desde tu firma desde la marca cómo proyectar esta nueva ExpoCon? ya quiero ¿a dónde firmo? a ver ¿a dónde firmo? porque la verdad ¿cómo se contrata esto? la presentación que hubo fue genial me gustó muchísimo el predio está tremendo mirá cuando me lo comentó Nancy y Jorge la verdad que me tomé dos segundos y dije mirá qué bueno porque va del plan que estamos teniendo con la empresa que ya cumplimos 15 años en expandirnos estamos pisando fuerte Buenos Aires también con Córdoba y este es un punto intermedio que la verdad que siempre lo tuvimos en la agenda pero faltaba algo para ver cómo se embarcábamos acá entonces estamos cubriendo la zona centro que tantas veces nos comprometimos y prometimos hace años bueno una serie más una expo más y a seguir apostando venimos con ritmo venimos con ritmo y a no parar así que bueno desde ya estamos con ustedes así que bueno felicitaciones nosotros somos los distribuidores de Silestone y Decton que acompañan a la firma Design Center un cliente estratégico para nosotros que siempre está buscando la vanguardia e impulsando el diseño y eligiendo nuestros materiales para exhibirlo y comercializarlo en su local en Santa Fe desde CTK como distribuidores mayoristas que se impulse y se visibilice el diseño y la industria de la construcción que es la que estamos y que participamos me parece oportuno me parece que es acertado aprovechar la oportunidad que importante es seguir visibilizando marcas que se conozcan los productos y poder hacer puentes contactos en estos eventos ¿no? si obvio obvio siempre que haya networking y que se contacten que pongan pie en la ciudad nuevas marcas impulsa genera una sana competencia y hace que crezca el mercado así que eso me parece que va a dar siempre algo positivo para la ciudad tanto para Funes como para Rosario ya estamos dando por finalizada la presentación oficial de Expocom 2025 acá en Funes y estuve entre el público conversando con algunos de los empresarios que acudieron aquí la verdad que muchísima la convocatoria muy grande muchas personas autoridades intendente de acá de Funes también de la Universidad Católica de Santa Fe quédate que te voy a presentar las siguientes notas la verdad que me parece que va a ser una bomba esto la idea de que se hayan asociado para emprender la Expocom en un lugar con tanto empuje y en un lugar digamos que es apto para que la feria tenga una escala importante me parece que es sumamente significativo la impronta del intendente de Funes una impronta desarrollista que cree en inversión privada en el desarrollo económico a través de las inversiones me parece fundamental para que la Expocom encuentre como una una sinergia y una caja de resonancia para salir de Santa Fe hacia el país completo ¿Ustedes van a estar participando en la próxima Expocom? La Universidad Católica de Santa Fe tiene una sede en Rosario en donde nosotros como Facultad de Arquitectura y Diseño ofrecemos dos de nuestras carreras Arquitectura y Diseño Industrial y particularmente además tenemos un especial interés en este momento de visibilizarnos porque acabamos de inaugurar justamente antes de ayer un laboratorio de fabricación digital también vinculados con una empresa Optilen con un equipamiento de vanguardia una de las máquinas es la única que existe en el país son máquinas de altísima tecnología que pueden fabricar piezas a modo de prototipo o para uso ya prótesis medicinales porque es biocompatible hasta para la industria automotriz y en el caso nuestro específicamente que la asociación es con Optilen para gafas y audífonos entonces bueno tengo un especial tenemos un especial interés en mostrar este tipo de acciones que estamos llevando adelante con la facultad y la universidad ¿Cómo ves Expocón acá en Funes? Realmente es una cosa increíble más hacia el escenario que es esto la ciudad de industria realmente superó las expectativas de ver la infraestructura que tienen aquí ¿Ustedes van a estar participando? ¿Van a ser parte de Expocón 2025? Sí, sin duda lo haremos a través de Arnec que somos partner a través de Tecnomateriales y con los paneles de poliuretano que ya he visto varias naves aquí ya que se están construyendo con el sistema ¿Qué es lo que van a estar presentando? ¿Alguna novedad? Sí, siempre hay novedades porque el panel realmente cada vez hay más modelos más tipos de paneles y bueno estaremos realmente con algún stand importante aquí ¿Qué mensaje le podés dar a otros empresarios sobre por qué tienen que estar en Expocón 2025 acá en Funes? Bueno, porque realmente creo que esta va a ser la vidriera federal de la construcción he estado en exposiciones en Buenos Aires y todo pero pienso que esta por lo que se ha visto en la presentación va a superar todas las expectativas ¿No? Sí, ahora nosotros vamos a hacer locales si bien es en Funes no es en Rosario estamos muy cerquita incluso nuestra planta industrial está muy cerquita está a menos de 5 minutos así que nos sentimos locales también nos parece súper interesante que vengan a la región de Rosario nos parece que hay un montón de industrias y que vale la pena el apoyo que dan el tema de las ferias y con Fexa pensamos el año pasado nos fue muy bien con Expocón de la mano de embajadores de marca y este año estamos pensando en tener un stand propio y evaluando el tema de embajadores de marca que realmente te impulsó mucho a nuestros clientes una vez habiendo transitado el lugar conociendo Ciudad Industria ¿Qué es lo que tenés para contar a la gente? ¿Qué es lo que te pareció y qué es lo que esperás de este lugar? Realmente estoy impresionada lo conocía de pasar por la zona no por dentro es impactante Funes es una ciudad que tuvo un desarrollo exponencial el último tiempo sobre todo en el rubro de la construcción y esto me parece que va a potenciar aún más todo el crecimiento que viene teniendo sostenido de los últimos 5 o 6 años Nosotros estamos lanzando ya hemos lanzado hace más o menos unos 45 días una línea de mediana alta prestación que se llama Patagonia Plus Vamos a ofrecer todas las tipologías clásicas de lo que serían ventanas corredizas ventanas de abril en todas sus comeras variantes lo que estamos también apostando nosotros es al segmento no solamente de las aberturas sino también de la arquitectura en la cual estamos desarrollando todo lo que son paneles y revestimientos para espacios interiores y exteriores que por supuesto va a ser la novedad que vamos a presentar Bueno, ¿qué hace la universidad siglo XXI acá, en este momento? Y aquí en Funes también estamos con un centro de aprendizaje universitario que nos trajo Rolly justamente el intendente Rolly Santacroche creyendo que la educación es la base convencido como lo decía del desarrollo de los otros sectores de la economía porque sin educación no hay posibilidad de que una nación se desarrolle como sin industria no hay nación el viejo eslogan también sin educación que es una base que empodera a la población un mejor nivel de educación para toda la población como cuando vinimos a abrir en Funes nuestro centro de aprendizaje universitario brinda la posibilidad de acceder en este caso ya más de 100 carreras del siglo XXI con la posibilidad de título oficial de validez nacional lógico para estudiar aquí en Funes y desde sus casas esto es maravilloso en nuestra época no existía hoy existe la educación mediada por tecnología el año que viene festejamos 30 años como universidad y en estos últimos años después de la pandemia fue una explosión en crecimiento magnífico que nos permite llegar casi 90.000 alumnos más que duplicamos la segunda universidad privada la más elegida del país la red de educación más importante de Latinoamérica y gracias a Dios la tenemos también en Funes con la posibilidad y vamos a hacer las gestiones para estar en Espocón por supuesto acompañando esta maravillosa obra que me gustó el planteo y la presentación felicitaciones a vos al intendente porque realmente se presenta y va a ser la exposición más importante del interior del país con esta movida económica que tiene maravilloso sensacional felicitaciones y adelante por favor bueno y eso fue un poco de lo que se viene en Espocón 2025 y con esto cerramos el programa cerramos este programa donde te mostramos todo lo que va a ser Expocón Sensorial 2025 en Funes Ciudad Industria de más está decir que si están interesados que se comuniquen y que siempre hay un lugar para ustedes en Expocón y lo más importante es que Expocón recién empieza ahora hasta el 3 de abril que la que la Expo abre sus puertas al público todo lo que empieza a pasar de acá en más lo hacen los expositores o no exactamente así que esta exposición también es de ustedes en Fils en Holmberg 20 20 20 20 22 22 23 22 24 24